Hace más de un siglo se inventó el esperanto para utilizarlo como lengua auxiliar en la comunicación mundial. No se sabe cuántas personas lo hablan en todo el mundo, pero sí que ha viajado a todos los continentes. Así es que en cualquier lugar del mundo se puede encontrar a gente que hable el esperanto. Hoy forman una comunidad diva que celebra congresos, publica libros y revistas y trabaja por su expansión. Los que lo practican aseguran que les ha ampliado su visión del mundo. Se llama Esperanto. En 1887 un médico polaco, Ludovico Samenhoff, descubrió que en su ciudad natal, Bialystok, había muchos problemas de comunicación. El doctor Samenhoff nace en un pueblito de la entonces Lituania del Imperio Zarista que se llama Bialystok, o en español Bialystok. Hoy día es un pueblo de Polonia. Se hablaba habitualmente 4 o 5 idiomas. Se hablaba lituano, se hablaba polaco, ruso por supuesto por la administración, alemán por la liga ansiática que era muy importante en esa época, y se hablaba yiddish. Muchas veces no sabías en qué idioma te tenías que dirigir, el que tenías delante. El esperanto fue creado a conciencia fácil. Samenhoff hizo un idioma regular, es decir, sin excepciones y sin arbitrariedades. Una regla que se aprende en un momento sirve para cualquier otra situación. Entonces, solo por eso es objetivamente más fácil de aprender, porque no hay que aprender, por ejemplo, no hay verbos irregulares. En español eso resulta terriblemente difícil para un extranjero. Yo tengo el verbo canti, que es cantar, bueno, mi cantas, vi cantas, she cantas. Es invariable y no tiene excepciones. Mi cantis yo canté, mi cantos yo cantaré. Y todos los verbos se conjugan de la misma manera. Hoy día cualquiera en el Parlamento Europeo, cientos de intérpretes traducen a 23 lenguas directivas y leyes, cada uno en su idioma. Se calcula que en el mundo se hablan entre 3.000 y 5.000 lenguas. Un inmenso babel en el que trató de poner orden hace 125 años un médico polaco llamado Simenhoff. Lino Misgin, Esperanto, es decir, lo llamó Esperanto. Es un idioma construido con el objetivo de servir como lengua de comunicación internacional. Le mandes a la vía, ¿qué es esta buena que vende yo? Hay gente que se piensa que la idea del Esperanto es suprimir todas las lenguas y que todo el mundo ve el Esperanto. No, no, no. El Esperanto ha de ser una segunda lengua para todo el mundo. Simenhoff, mi abuelo, cuando joven, veía las enemistades entre las personas que no lograban comprenderse. Y dijo, si estas personas pudiesen entenderse, podrían entender por qué tienen diferencias y aprender a apreciarlas. La bandera que simboliza esta lengua es de color verde, color de la esperanza y una estrella de cinco puntas que representa los cinco continentes. Existen canciones, poemas, literatura y dos millones de hablantes. El Esperanto se aprende en apenas tres semanas, aseguran los expertos. Por ejemplo, la palabra sano es salud. Le ponemos el afijo mal, que significa lo contrario de, y tenemos enfermedad, mal sano. Le ponemos el afijo uno, que significa persona que, entonces, mal san uno, persona que está enferma. A través de este juego gramatical podemos ir creando nuevas palabras que hacen que el idioma sea muy sencillo. Internet ha dado un importante empujón en su difusión. La mayor comunidad esperantista está en China, incluso dispone de una emisora de radio internacional en Esperanto. El responsable de la oficina en Pekín asegura a nuestra corresponsal que el Esperanto recibe apoyo del gobierno y se enseña en la universidad. La historia urbo Xi'an, Kaichi Foye, esta es la tuya estación del Lía Programmero. Utilidades prácticas del Esperanto, para mí, personalmente, lo mejor ha sido viajar el Passport a Servo. En el 2005 hice 2.500 kilómetros por toda Inglaterra, quedándome en las casas particulares de nueve personas durante once noches. Personas a las que no conocía de nada y con las que contacté previamente gracias al Passport a Servo. Y la única condición que se me ponía era hablar Esperanto. También te enriquece personalmente, puesto que hace que tus horizontes mentales, personales, se ensanchen. Conoces otras culturas, conoces otros países de primera mano, otras maneras de ser, otras maneras de pensar. Para adquirir libros en Esperanto hay que venir a establecimientos especializados como este. Se calcula que en todo el mundo hay aproximadamente 25.000 libros editados en esta lengua. Y ahora ya saben, bienvenidos al Esperanto o lo que es lo mismo, Bombenon al Esperanto.